Nosotros ya tenemos algunos pasos fronterizos abiertos y estamos a la espera de que se anuncie la fecha definitiva de todos los puestos, que yo creo que va a ser en las próximas semanas seguro. Ayer la presidenta de la Comisión Europea animaba a los países miembros a abrir la frontera antes del 15 de junio. En cualquier caso, además hay el horizonte del 1 de julio que había dicho el Gobierno de España. Yo todavía confío que pudiera ser algunos días antes, pero si no sería el día 1 de julio. Hemos dado y traslado al Ministerio para que se tome la decisión de que el ámbito territorial pasa a ser la comunidad autónoma y no las dos provincias y eso lleva aparejado inmediatamente la libre movilidad entre Badajoz y Cáceres, entre Cáceres y Badajoz. Habrán pasado siete días desde que progresamos hasta la fase 3 y de la misma manera también será el día 21 cuando podamos desplazarnos hacia otras comunidades autónomas que estén en la misma situación que nosotros, es decir, fuera ya de la fase 3. A partir del momento en el que el estado de alarma desaparece y desaparece el día 21, al día siguiente desaparecen las fases, con lo cual teóricamente debe de haber libre movilidad en nuestro país entre los distintos territorios. De todas maneras, yo he dicho desde el principio que es bueno ser prudente. Así sí. Así.